3.700 millones de pesos serán destinados para la recuperación de los cuatro cerros de Valparaíso que sufrieron las consecuencias del incendio registrado en abril del año pasado. Las obras que se contemplan van en materia de conectividad y seguridad, las cuales han sido definidas por los propios vecinos en el marco del programa Quiero Mi Barrio. Este importante anuncio lo dieron a conocer autoridades regionales y locales en presencia de vecinos del Cerro Las Cañas, uno de los sectores donde se realizará esta intervención. A ellos se suman el ITRE, Merced y La Cruz. Yo creo que aquí hay que celebrar hoy día que por una parte el gobierno se ha preocupado de estos cuatro cerros que fueron afectados por el incendio, no solamente desde el punto de vista de la reconstrucción física, material, sino también de la reconstrucción del tejido social que existe en estos sectores. Son cuatro barrios que se intervienen de forma prioritaria, donde se establece un trabajo extremadamente participativo con cada uno de los vecinos para el levantamiento de sus necesidades. Tenemos aproximadamente cerca de 3.700 millones para los cuatro barrios de interés regional que se definieron por el Ministerio de la Vivienda. Por su parte, el alcalde de la comuna y futuros beneficiados valoraron esta iniciativa que permitirá dotar a los sectores de nueva iluminación y mejorar la conectividad peatonal. Son los cuatro barrios a razón de 950 millones de pesos cada uno de ellos y tiene el complemento con las obras de conectividad que quiso van a hacer, la rehabilitación del ascensor Las Cañas, los dos más que están a la espalda de donde estamos. Es necesario reconstruir todo lo que había y mejorar algunas cosas. Miradores, porque Valparaíso es un lugar donde es lindo mirar. Entonces, si tú no tienes buenos miradores, no resulta la razón. Cabe mencionar que durante el 2014 el programa benefició a 27 barrios de toda la región, desarrollándose con éxito gracias a los comités vecinales que han tomado la iniciativa de impulsar el progreso para sus sectores.